A mi me gusta eso, eso me gusta a mi A mi me gusta eso, eso me gusta a mi A mi me gusta mucho, lo quiero para mi Oye, a mi me gusta eso, eso me gusta a mi A mi me gusta mucho, lo quiero para mi Oye, a mi me gusta eso, eso me gusta a mi A mi me gusta mucho, lo quiero para mi Oye A mi me gusta a mi Enfiestado el cotorreo, siento que ya te deseo Yo te veo, y no lo creo Esa es, sin estrés, lo que ves es lo que es Me da igual si no lo crees, tú sabes, me gusta el sex La movie real no le corro, lo soñaba desde morro Ahora estoy fumando un porro con el poncho y con deorro La movie real no le corro, lo que ves es lo que te va a seguir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!